Hola de nuevo chicas y chicos. Seguimos hoy con el tema correspondiente a los fallos del mercado. En la pasada sesión hablamos de la competencia imperfecta. En esta cuarta y última sesión del tema vamos a hablar de la distribución desigual de la renta. Vamos con ello entonces. Bueno, en teoría la principal virtud de la economía de mercado es que tanto empresas como familias tienen libertad para elegir en función de sus preferencias y disponibilidad de recursos. Pero esta virtud también es su principal punto débil porque la realidad demuestra que hay grandes diferencias en la disponibilidad de recursos y ello provoca que haya familias que apenas puedan acceder al mercado para cubrir sus necesidades. Por ello es necesaria la intervención del Estado porque de no intervenir las diferencias entre las familias cada vez serían más acentuadas. Ya hemos hablado con anterioridad de que el Estado interviene para suavizar el efecto de las fluctuaciones en los ciclos económicos. Pero otro de los principales objetivos de las políticas macroeconómicas del Estado es reducir las desigualdades en la distribución de la renta tanto entre las personas como entre las distintas zonas geográficas de un país porque como sabéis hay comunidades autónomas más ricas que otras y esto también se trata de compensar. Para ello el Estado actúa con herramientas de política fiscal que es la política que maneja las tasas y los impuestos. De tal manera que se establecen leyes y medidas que redistribuyen la renta en el país entre los ciudadanos. Esta redistribución de la renta se establece según el principio de equidad que no es lo mismo que la igualdad. Os he puesto aquí esta imagen que me encanta porque visualiza muy bien la diferencia entre la igualdad y la equidad. En la igualdad se concede a cada persona exactamente lo mismo sin considerar lo que realmente necesita. Esto demuestra que lo que aparentemente parece justo no lo es en absoluto porque éste sigue sin poder alcanzar sus necesidades cuando éste le sobra. Lo justo es la equidad en la cual se concede a cada persona lo que realmente necesita para equiparar en la medida de lo posible las condiciones entre distintas personas. En esta última diapositiva del tema vamos a hacer un resumen de los fallos del mercado que hemos estudiado y las medidas de intervención que realiza el Estado. Como veis para suavizar el efecto de la inestabilidad de los ciclos económicos el Estado interviene mediante las distintas políticas macroeconómicas que estudiaremos en los próximos temas. La posible escasez de bienes no rentables en la economía se compensa con el suministro de bienes públicos. Las externalidades negativas se tratan de minimizar utilizando medidas de política medioambiental que hemos visto. La incidencia negativa de la competencia imperfecta se contrarresta con las leyes antimonopolio y la actuación de la Comisión Nacional de la Competencia. Y finalmente la desigual distribución de la renta se equilibra en cierto modo con medidas redistributivas que se recogen en la política macroeconómica. Bueno pues lo dejamos aquí por hoy espero que hayáis entendido bien todos los conceptos que hemos visto y que hayáis anotado bien vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.